Es un tema muy importante para mamás y papás que están ahí más que atentos. Y si tienen a un terriblito en la casa, con más razón, ¿verdad que sí? Sí, realmente es una situación bastante frecuente, ¿verdad? O sea, hoy por hoy existe un montón de situaciones donde los chicos realmente están expuestos a un montón de diferentes tipos de estímulos todo el tiempo. Como ustedes mencionaron, está la tele, están los celulares, están las tablets, están diferentes tipos de factores que hacen que a los chicos les cueste concentrarse, ¿verdad? Pero cuando hablamos realmente de un déficit de atención, ¿verdad? Que puede ir acompañado, no chicas, de hiperactividad, ¿verdad? No necesariamente. Estamos hablando de chicos que les cuesta realmente poder focalizarse, enfocarse, de alguna manera poder seguir direcciones, seguir instrucciones, de alguna manera tratar de ser constantes en actividades realmente les cuesta y no tiene que ver necesariamente con su voluntad. Eso es muy importante tener en cuenta. Iván, esto, ojo, no tiene nada que ver o no está relacionado con ningún tipo de autismo. O sea, son cosas diferentes para entender un poco. Sí, muy interesante pregunta y muy, vamos a decir, adecuada porque podría ser un síntoma, ¿verdad? El déficit de atención puede ser. De dentro, o sea, de uno, dentro del espectro autista. Pero no necesariamente implica que sea un chico autista. Ok. Puede ser un síntoma, pero eso no implica que tenga que ser autista. Por eso es muy importante diferenciar eso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de chicos que presentan este tipo de trastorno, ¿verdad? Estamos hablando de chicos que tienen un funcionamiento o está causado, ¿verdad? Por cuestiones neurológicas, ¿verdad? Ya. Y genéticas. O sea, no está determinada una causa específica de por qué se da esto en los chicos, ¿verdad? Justamente estuve leyendo y hay muchas investigaciones que hablan de que en un 80% hay una incidencia genética y ese 20% restante es el entorno, el contexto que hace que o mejore justamente estos síntomas o empeore estos síntomas. O sea, el entorno también influye. Influye. Para que esto también se pueda desarrollar. Y de la misma forma con la hiperactividad. Sí. La hiperactividad. Cuando hablamos de la hiperactividad estamos hablando de chicos y acá hablamos de un punto muy importante porque cuando hablamos de la hiperactividad estamos hablando de chicos que no pueden estar quietos, ¿verdad? Sí. Todo el tiempo están en movimiento, ¿verdad? Son impulsivos, les cuesta controlarse, no tienen ese autocontrol que corresponde a su edad. A ver, y acá otra vez abrimos, vamos a decir una... Una brecha. Una brecha importante porque ¿qué está pasando, chicas? ¿Qué es lo que me toca ver desde la clínica a mí? Que hoy por hoy se está sobrediagnosticando y es lo que a mí me preocupa un poco. Que todos los niños prácticamente son hiperactivos. ¿Pero qué está pasando? O sea, ¿qué nos está pasando a nosotros los adultos? ¿Tenemos menos paciencia? ¿No nos estamos acordando de cómo era nuestra infancia? Porque para mí, chicas, es importante que un niño esté en movimiento. Que un niño esté en constante, vamos a decir, jugando, hablando. Eso es saludable. ¿Verdad? Y hoy por hoy nos cuesta, parece, como que lidiar. Pero entonces, las propias maestras, los mismos papás, vienen y hablan de que esto, ¿será que mi hijo es hiperactivo o es hiperactiva? ¿Verdad? Y no necesariamente. Pero lo mismo es que les tiene que como llamar la atención. Bueno. Una cosa es que sea hiperactivo, súper abierto, sociable, diríamos. Sí, sí, sí. Pero después, ¿cuándo ya se te va de la mano? ¿Cuándo es el alerta para el papá y también el alerta para la profesora? Sí, los síntomas más llamativos, cuando ya hablamos de déficit de atención e hiperactividad. Le voy a explicar. Sí. Existe la déficit de atención sola, ¿verdad? Que son chicos que les cuesta concentrarse, que son los chicos que les cuesta, de alguna manera, poder focalizarse, poder seguir una conversación. ¿Verdad? Es como que no escuchan, no tienen ningún problema de audición. Bueno. Funcionan. Claro. Pero no escuchan. No te hacen caso el famoso, no te hacen caso. Claro, ¿verdad? Eso con respecto al déficit de atención. Después, cuando hablamos de déficit de atención e hiperactividad, ya lo combinado, ya, estamos hablando de chicos que tienen todos estos síntomas y, perdón, les cuesta justamente poder continuar la actividad, focalizarse, concentrarse y, de alguna manera, poder seguir direcciones. Y, por último, están los chicos también, otros, que tienen solamente la hiperactividad, pero que no tienen problema de concentración. Claro. ¿Verdad? Pero que es una etapa y que tiene, es el que tiene mejor diagnóstico. ¿Qué significa esto? Que no es que va a desaparecer, pero va a ir mejorando. Y lo interesante a tener en cuenta es que esto va a aparecer entre los 7 y 12 años. Nadie se vuelve hiperactivo de adulto. Ah, ok. Eso ni tiene déficit de atención de adulto. Entre los 7 y los 12 años son las edades más. Aproximadamente tendría que aparecer. Ya. Y después de adulto, si no, ¿hay una cura para esto? A eso me refería. Pueden disminuir los síntomas, ¿verdad? Pero el tema de la déficit de atención probablemente va a ser una condición que le va a acompañar a la persona. Por eso es importante un buen diagnóstico lo antes posible. ¿Verdad? Cuanto más chico, tiene un mejor pronóstico, ¿verdad? Y se trata de manera psicológica y podría haber un acompañamiento, dependiendo de la situación, de algún tipo de medicación. Justamente te iba a hacer la consulta, Iván. Este diagnóstico, ¿quién lo hace? ¿Lo hace el psicólogo? ¿O cómo tiene que hacer el papá, el tío? Quien esté con los chicos para... Cuando existe una sospecha, ¿verdad? De que los chicos presenten algún tipo de síntoma, se puede consultar con un psicólogo, se puede consultar con un neurólogo, se puede... En realidad siempre es importante descartar, para nosotros es importante siempre descartar, como les decía anteriormente, ¿este chico realmente tiene algún problema de audición? O sea, habría que ver si el chico, el niño o la niña, tiene algún problema de audición. Hay que descartar todo lo fisiológico primero, ¿verdad? Por eso les hablaba de un médico neurólogo. Ah, ok. Una vez que ya hay un diagnóstico, trabajar de alguna manera en el caso que se requiera y usante para tratar de manejar esas impulsividades o algunos chicos también que presentan rasgos, síntomas, perdón, de ansiedad. Esto puede generar violencia o una de las características puede ser violencia también, como para que los padres sepan cómo ir detectando esto por ahí. A lo mejor mi hijo no se queda nomás quieto siempre, no me escucha, pero eso ya quiere decir que es hiperactivo, sí es violento. Por lo general lo que ocurre, más que violencia, es que a los chicos les cuesta de alguna manera seguir reglas, entonces les cuesta, por ejemplo, esperar turnos, o sea, un cumpleaños y no quieren formar la fila. Sí, directo y agarrarse. No puede, quiere atropellar, le empujan a los demás, no necesariamente va a ser violento, violento, pero justamente dentro de una rabieta puede hacer esas cuestiones, ¿verdad? ¿Y las cualidades positivas de estos niños cuáles son? Que tienen mucha energía, probablemente, que se puede aprovechar, ¿verdad? Claro. Y los chicos que de alguna manera ya están tratados y tienen, mejoraron estos síntomas, disminuyeron, pueden llevar una calidad de vida súper buena, pueden tener un buen rendimiento escolar, porque esas menú están las características, tienen bajo rendimiento escolar, no terminan las tareas, les cuesta concentrarse, entonces es importante tener en cuenta eso y los papás tienen que estar atentos a ese tipo de síntomas. ¿Y son positivas las actividades extraescolares? Claro, cuando de alguna manera tenemos chicos que presentan hiperactividad, es muy positivo el tema de un acompañamiento extraescolar, ¿verdad? Algún tipo de deporte, algún tipo de, alguna actividad, ya sea a nivel artístico también, que pueda acompañar y mejorar justamente estas condiciones. Para bajar los cambios. Sí, para bajar justamente. Y nos están llegando consultas y diversas situaciones también que la gente se plantea. El tema del que vos mencionabas, la tarea, es que no termina la tarea. ¿Eso puede ser alguna especie de rabieta, una etapa o necesariamente se puede deber a una de estas dos patologías que continuamente el chico no copia todo, no quiere hacer la tarea? ¿Por qué se puede dar esto y cómo podemos manejarlo? Por eso les hablaba justamente de acá. Es tan importante entender si estamos hablando de un chico que de verdad está presentando estas características de déficit de atención y descartar todo lo fisiológico o realmente es un chico que está teniendo problemas con los límites, que es muy diferente, ¿verdad? Un chico que no sabe seguir direcciones, un chico porque la mayoría de los niños hoy presenta eso. Entonces como que se confunde y por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de hacer un diagnóstico. Porque puede ser un chico que realmente voluntariamente no quiere hacer la tarea, no le interesa. Hay chicos que están ahí apáticos y no, no quieren. No quieren. O están hablando sin molestar. Ojo, sin molestar. No, es que está corriendo, saltando. Porque el chico que tiene hiperactividad sí está así, realmente. Está como que todo el tiempo haciendo como tamboriles en la mesita, levantándose, hablando constantemente, hablando constantemente. Pero esa búsqueda de atención no es consciente. No es consciente. Es su funcionamiento o así. Les cuesta justamente el hecho del autocontrol que tendría que tener un chico de su edad. Esa es la diferencia justamente. Y eso disminuye con tratamientos. Claro, justamente por eso les decía. ¿Qué tipos de tratamientos serían? Y por un lado tenemos algo que, perdón, algo que me gustaría destacar es que este tipo de trastornos se presentan más en varones. En varones. El porcentaje, no digo que no exista, pero el porcentaje en nenas es menor. Que de hecho el autismo también, Iván, se presenta más en varones que en niños. También, bra. ¿Por qué puede ser esto? Y realmente no te podría dar una respuesta directa, pero las investigaciones hablan de que hay una tendencia mayor, una predisposición mayor que se genera a nivel, vamos a decir, genético en varones. Esa es la respuesta que te puede dar a nivel genético. Genético, ya. Pero, como te digo, volviendo a tu pregunta, se puede hacer un acompañamiento. Por eso es importante. Un buen diagnóstico a una edad temprana, ¿verdad? Entre los 5, 7 años, ¿verdad? Y ver qué tipo de déficit de atención, de qué estamos hablando, ¿verdad? De qué tipo. Y hacer un acompañamiento psicológico para tratar de hacer ese acompañamiento con respecto a lo conductual. Y en el caso que se requiera, ¿verdad? Para bajar los niveles de ansiedad y demás, un acompañamiento con una medicación, con un psiquiatra o con un neurólogo. Y no ser tan extremistas, que es lo que nos está pasando ahora. Exactamente. Eso quería apuntar hoy. Porque hoy por hoy la gente está como que diagnosticando así muy fácilmente. Y es una cuestión más de los adultos. Pero ese tipo, un niño, para mí, ¿cuáles son los síntomas de un niño sano? Un niño que juega, un niño que pregunta, un niño que funciona como tiene que funcionar un niño, ¿verdad? O sea, los niños tienen que ser así. O sea, no podemos patologizar o tratar como una enfermedad la infancia. O sea, o si no, nosotros estamos, a lo estamos haciendo mal nosotros como adultos. Claro, totalmente. Genial, Iván. Entonces, conocer un poco más sobre estas características que pueden tener nuestros chicos. Y siempre la recomendación que hacemos es que acudan a un profesional. Claro, ante algún tipo de duda, ¿verdad? O si reconocen algún síntoma de esto. Como les dije, primero recurrir a un médico, ¿verdad? Ver un poco que esté todo bien fisiológicamente. En caso que esté todo bien, bueno, ahí recurrir a un psicólogo justamente para hacer una evaluación. Gracias.